Música Bueno, pensando con Adriano, el título del seminario era un poco hacer una especie de rompecabezas, ¿no? De distintas cuestiones que yo vengo trabajando, en general siempre trabajo en colectivo con otras compañeras y compañeros. Pero bueno, a veces hay también instancias de escritura más personales o más individuales, y básicamente a mí me interesaba esta cuestión de pensar lo común, como eje que articula esta pregunta, digamos, por lo popular y por lo feminista, entre comillas, ¿no? Cómo, digamos, darle a esas dos palabras, digamos, una especie de discusión, que sea también una discusión vinculada a esto que elípticamente Adriano dijo, bueno, todo lo que estuvo pasando en estos años. Por ahí en algún momento sería interesante que ustedes cuenten o digan qué les interesó de este título, que también puede sonar un poco críptico. Pero básicamente a mí me parece que es interesante plantear la discusión por lo común, por este concepto de lo común, porque ha sido, digamos, un concepto que en los últimos años ha anudado un montón de perspectivas teóricas, investigaciones, pero sobre todo luchas políticas. Y es como parte de un vocabulario, digamos, que empezó a movilizar una cantidad de discusiones, de debates, en particular a las que yo más me he abocado, tienen que ver con algunas categorías también trabajadas por Marx, que volvieron a ser discutidas, digamos, al calor de la pregunta por lo común. Y básicamente, además, lo común es eso que surge, ese territorio que surge cuando se desplaza esta distinción tan clásica entre lo público y lo privado, que es como la división moderna clásica, las formas de las fronteras que están más o menos instaladas en el imaginario político. Y que, bueno, hoy mi idea es trabajarlo a partir de cómo aparece lo común en las economías populares en particular, y tratar mañana de entrarle por el lado de la economía feminista. Y también cruzar o pensar cuáles son las zonas de contacto entre economía popular y economía feminista. Como les decía, para mí lo interesante de lo común es el tipo de arquitectura conceptual, que se va moviendo alrededor de ese concepto. Y básicamente lo común tiene que ver con tratar de pensar políticamente una serie de despojos. ¿Qué es lo que se despoja? ¿Qué es lo que se produce bajo una serie de desposesiones, de expropiaciones? ¿Y qué es eso, digamos, de lo que, de alguna manera, hemos sido despojadas, despojados, expropiados? Hay una, digamos, impronta que tiene que ver con volver a pensar en términos de una lógica imperial o imperialista, que está anudada también a la cuestión de lo común, y de alguna manera también tiene que ver con cómo se renueva la discusión, digamos, que tuvo su importancia en su momento y que ahora está teniendo, me parece, otro tipo de impacto, que es ese concepto clásico de Marx sobre acumulación originaria. Hay una vuelta, digamos, a pensar la actualidad de la noción de acumulación originaria de Marx, y en particular cómo es tratada en el capítulo 24 del Capital, y esta palabra un poco llave como concepto que es el desercamiento, en closure, en inglés, es decir, cuáles son las formas de lo común, tanto pensando en bienes como en formas de hacer, que son cercadas, apropiadas y, en todo caso, despojadas. Entonces, si empezamos como a unir una serie de conceptos, digamos, vinculados a lo común, bueno, está esta cuestión del despojo y de la desposesión, que me va a interesar que lo pensemos qué relación tiene esa categoría con la más clásica de explotación, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, en América Latina con esta discusión muy fuerte lanzada por las formas en que se ha leído esta categoría de David Harvey de acumulación por desposesión, ¿no? Que es una, digamos, una categoría que ha tenido mucha repercusión en América Latina justamente para pensar todas las dinámicas neostractivas en el continente. Y me parece que lo interesante, y es lo que quisiera plantear desde las economías populares, es que la cuestión del despojo no puede dejar de lado, no puede dejar en las sombras, la pregunta por la explotación, ¿no? Entonces, tratar de pensar al mismo tiempo, despojo, desposesión y explotación. Esa sería como una primer cuestión. Ahí va bien. Y este desplazamiento tiene que ver también con volver a conceptualizar de qué hablamos cuando hablamos de explotación, ¿no? Y en qué formas productivas estamos pensando, en qué imágenes de subjetividad política estamos pensando. Y sobre todo, tratar de pensar la explotación de una manera que nos permita entender cómo se da hoy el conflicto o la batalla, digamos, por la reducción, podríamos decirlo así, de la capacidad subjetiva que tenemos de producir riqueza. Y cómo las formas múltiples de producción de riqueza social son traducidas en la norma monolingüe o homolingüe de la regla del valor, de la regla del capital. Eso es algo que me gustaría como desplegar en relación a las economías populares, justamente, y tratar de confrontar un poco esta cuestión de la explotación que muchas veces es olvidada a favor de análisis más vinculados, por ejemplo, a teorías del poder. Donde está la cuestión de la subjetivación en el centro, pero de alguna manera queda marginalizada la cuestión de la riqueza social y de cuáles son las batallas concretas por la apropiación de la riqueza social. En el fondo, esta cuestión de lo común también intenta justamente pensar en un paisaje ampliado de lo que podríamos llamar trabajo, y eso es justamente lo que voy a tratar de situar en la problematización y la investigación más concreta de las economías populares. Para mí, cuando hablamos de economías populares, lo refiero básicamente a pensar, investigar, cartografiar cuáles son las formas de producción de valor y cuáles son las formas y las dinámicas que toma el trabajo vivo cuando ya no podemos reducirlo a la fábrica, a los establecimientos fabriles o a lo que tenemos como la imagen que nos viene muchas veces nostálgica de quiénes son los trabajadores o de cuáles son los lugares de trabajo. Entonces, una primera línea de entrada a la cuestión de las economías populares tiene que ver con eso. ¿Quiénes son los que hoy producen plusvalor? ¿En qué espacios concretos se produce ese plusvalor? ¿A qué llamamos hoy cooperación social? Si salimos del recinto estrecho de los fabriles. Tanto como lugar que no es que deje de existir, pero que sí que tiene un carácter marginal y ya vamos a ver en qué sentido, como en la proyección completamente nostálgica de que ese es el trabajo que alguna vez va a volver. La proyección a futuro de que una recomposición del trabajo es una recomposición del trabajo en términos asalariados fabriles. Esa es una discusión y sobre todo que a lo que abre esta idea de pensar el trabajo vivo es cómo pensamos hoy los antagonismos. Es decir, dónde se da el conflicto hoy en términos de conflicto capital-trabajo. Si no tiene este escenario privilegiado de la fábrica o no lo tiene como escenario justamente privilegiado, cómo podemos ver una multiplicación de los conflictos que por ahí no tienen el lenguaje clasista, con el que antes uno podía reconocer claramente un conflicto o un antagonismo del trabajo, pero que sin embargo están expresando un antagonismo vinculado a las formas de producir valor hoy. La cuestión de las economías populares en este sentido para mí sistematizan formas de producción de valor que ya no tienen como referencia a la fábrica. Y en ese sentido me parece que tienen una dimensión temporal que muchas veces es relegada porque muchas veces se piensa en las economías populares como si fuese un paisaje de transición. Esto es lo que sucede hasta que vuelva el trabajo. Esto es lo que sucede en un momento de crisis. Esto es lo que sucede solamente en los barrios extremadamente periféricos. Y lo que hemos visto en los últimos 15, por lo menos en los últimos 15 años, es que no es un paisaje de transición hacia otra cosa, sino la persistencia, la consolidación y la sistematización de un tipo de paisaje de lo que hoy podemos llamar fuerza de trabajo. En ese sentido, para mí es, digamos, un terreno concreto donde podemos pensar, investigar, cartografiar, como les decía antes, en qué términos se expresa hoy la conflictividad social y en qué sentido esa conflictividad social podemos caracterizarla como una conflictividad que tiene que ver con el conflicto capital-trabajo. Entonces, esto implica desplazar un montón de categorías y de imágenes con las cuales la economía popular muchas veces se asocia, que es como economía de la marginalidad, economía de la pobreza, economía de la exclusión. Para mí todo eso es un vocabulario, digamos, que deja de lado justamente la disputa por lo que decía antes, es el pensamiento sobre las nuevas formas de explotación. Como si se las condena como poblaciones completamente marginales, sobrantes, excluidas, en el fondo no productivas. Y esa es la categoría que quisiera un poco problematizar. ¿Quiénes se le está dando la nominación de poblaciones productivas versus poblaciones sobrantes? De las que habla hoy alguna filosofía. En ese sentido, más que pensar el fin del trabajo, el adelgazamiento del trabajo y todas esas maneras que tienen guardada en su nostalgia cierta idea, cierta postal más congelada del trabajo, a mí lo que me parece que podemos pensar es una multiplicación de las figuras proletarias, que es muy distinto a pensar el fin del proletariado. Y en esa multiplicación de figuras proletarias lo que me interesa que pensemos es cuáles son las formas de subjetivación. Porque también cuando tenemos una imagen estereotipada y congelada de quiénes son los trabajadores, también le atribuimos unas formas de subjetivación, unas formas de organización política, unas formas de representación institucional, unas formas de disputa por la riqueza social que, digamos, dan cuenta solamente de una cierta figura del trabajo. Pensando la multiplicación de las figuras proletarias, me parece que nos permite pensar las economías populares en su dinámica, digamos, de producción de valor y de disputa por la explotación, como les decía. En este sentido me parece que un primer punto es hacer la genealogía política de las economías populares, que es otro tema que me parece que siempre queda por lo menos en disputa, diría. Y la genealogía tiene que ver con el origen político vinculado a los movimientos sociales que tienen lo que hoy llamamos economías populares. Es decir, la manera en las cuales las economías populares surgen de una organización y de una autoorganización popular que fue muy fuerte en el momento de la crisis del 2001 y que, digamos, plantea una discusión, un debate sobre cómo es la relación entre dinero y sectores populares. Y en particular dinero proveniente del Estado y sectores populares. Digamos, hay categorías de lo más clásica para pensar esa relación que son las del clientelismo y la cooptación. Hay toda una sociología dedicada a pensar las formas del clientelismo, las formas de la cooptación de los movimientos o de las organizaciones sociales por parte del Estado. a mí me parece que esas categorías son morales, no explican dinámicas más complejas y que lo que hay que pensar es justamente cómo en su momento de fuerza el movimiento social logra disputar recursos al Estado y esto lo podemos pensar en qué diferentes momentos históricos. El movimiento social logra disputar recursos al Estado sin aceptar el sentido que el Estado pone a ese dinero. Ahora, esa es una relación de fuerzas que se va modificando históricamente y que tiene que ver con una discusión pública, política de qué están retribuyendo los subsidios, los planes sociales, es decir, qué se cree socialmente que esos subsidios se están pagando. Entonces, bueno, están las barbaridades que se pueden escuchar siempre, bueno, están manteniendo a los pobres, es la vagancia, pagan a las que se embarazan para no trabajar, etcétera, etcétera. Digamos, ese es el cierto sentido como un reaccionario que todos conocemos, pero a mí lo que me interesa es como la discusión más política de, si no es eso, qué está retribuyendo ese dinero del Estado, cuál es la relación de fuerza que se expresa y que se sintetiza en cierta, digamos, significación política que tienen los subsidios y que para mí es interesante rastrear, por lo menos en Argentina, desde esta idea de un subsidio que retribuye, digamos, momentáneamente el desempleo, como era en plena crisis del 2001, a la forma en que esos subsidios se estabilizan como formas de reconocimiento de trabajo autogestivo, de formas muy diversas y muy heterogéneas de trabajo sin patrón, pero que ya asumen de alguna manera que eso que los movimientos están haciendo es trabajo, a una discusión más actual que tiene que ver con nombrar esos subsidios como salario social. Hay una disputa por la figura del salario, que podemos decir la figura del salario es una de las figuras clásicas del andamiaje de la fuerza de trabajo y que sin embargo ahora aparece en la discusión política y en la discusión pública de nuevo podemos decir desfasada respecto de la fábrica. Hay una idea de salario que aparece como posibilidad de retribución a un tipo de trabajo que no es fabril, que no es necesariamente reconocido como trabajo asalariado y que sin embargo ahora se habla de salario. Parece que hay que hacer esa genealogía desde el subsidio al desempleo, desde la estabilización de esos ingresos como retribución a la autogestión a la discusión de salario social. Sin perder de vista cuáles son las relaciones de fuerza que en cada momento determinan cuál es la relación entre dinero y sectores populares y cuál es la mediación que hace el Estado en esa relación. y quién tiene la fuerza o la relación de fuerza para imponer tanto el lenguaje con el que se nombran esos subsidios, planes sociales, salario, como el tipo de dinámica productiva de la que está dando cuenta. En este sentido me parece que ahí el trayecto de las organizaciones sociales que aparecen como movimientos en el momento de la crisis que se estabilizan como organizadoras de la producción de un valor social, territorial en los distintos barrios y la manera en que esas organizaciones hacen posible que el Estado se aterrice en los territorios. En momentos en que el Estado tiene poca legitimidad en principio o poco saber de cómo entrar a los territorios después de la crisis hay todo un campo de investigación para ver también cómo se da esa relación entre organizaciones sociales y Estado sin caer como les decían estos estereotipos o estas categorías tan estereotipadas de asistencialismo y corrupción o cooptación. El elemento también que me parece que hay que subrayar de esta genealogía tiene que ver con que si subrayamos permanentemente el origen digamos político el origen de movimiento que tienen estas economías populares es lo que nos permite detectar qué persiste hoy las economías populares como vectores de radicalización social es decir en su momento los los movimientos sociales en plena crisis logran digamos instalar ciertos vectores de discusión ciertos vectores prácticos que son dinámicas disruptivas desde cómo se piensa el trabajo cómo se piensa la desocupación cómo se piensa la distribución de roles entre lo doméstico y lo público entre la calle y el barrio entre las categorías para pensar la economía que mixturan las categorías del hogar con las categorías digamos de las formas de autogestión o de trabajo sin patrón y de alguna manera el impulso digamos que los movimientos dan en su momento plantean por lo menos esos vectores que son de alguna manera antijerárquicos antirracistas y de alguna manera también ponen en discusión la cuestión clasista hay algo de esos vectores que tienen que ver con el movimiento social en la crisis que me parece son todo el tiempo un índice de verificación podríamos decir de cómo hoy las economías populares no son como muchas veces se las quiere presentar solo economías de mansedumbre hay toda una una vertiente que intenta decir bueno hoy las economías populares las economías de pobres son economías de mansedumbre son dispositivos de gobernabilidad las organizaciones pacifican el territorio y negocian con el gobierno dinero ese es un relato que hoy digamos está bastante extendido y que tiene que ver con por ejemplo muchos análisis que se dice bueno y por qué hoy no hay estallido social por qué hoy no hay protesta del modo en que por ahí en estas condiciones económicas tan duras habría entonces un modo de leerlo es bueno hoy las economías populares organizaron un sistema de gobernabilidad de pacificación del territorio que permite un tipo de negociación que estabiliza el conflicto esa es una interpretación muy fuerte que me parece interesante para discutir pero que me parece que tiene la premisa de borrar justamente estos elementos disruptivos estos vectores antijerárquicos anticlasistas antisexistas antirracistas que sobreviven que persisten en las economías populares creo que eso se ve si trazamos esta genealogía entre economía y movimientos sociales a mí me parece que ahí hay una disputa de lo común lo podemos llamar así entre pensar estas economías populares como territorios y economías como les decía de la mansedumbre de la gestión de la pura gestión de la pobreza otros dirían de la gestión de la nuda vida en los barrios versus una pregunta sobre cómo se organiza hoy lo popular comunitario y cuáles son los principios operativos en que eso popular comunitario produce valor organiza la vida y es una forma de antagonismo entre capital y trabajo o como van a decir eso lo vamos a ver mañana algunas feministas entre vida y capital directamente ya no desplazando la categoría de trabajo y diciendo no hoy el antagonismo es entre vida y capital ya no capital trabajo pero a mí lo que me me interesa es si podemos pensar las economías populares como un lugar donde hay una disputa muy concreta sobre qué es hoy lo popular comunitario cuáles son los principios operativos de organización cuál es la racionalidad de lo popular que se despliega en esas economías y hasta qué punto tienen capacidad tienen un dinamismo político que hace que no se las pueda plegar o simplemente alizar como les decía antes como economías de mansedumbre como dispositivos de gobernabilidad de los territorios acá va bien voy muy rápido ustedes me dicen si hay algo que no se entiende o que di por supuesto o sigo bien el otro punto que es interesante me parece para para componer este paisaje de economías populares tiene que ver con la composición migrante también de las economías populares que es muy fuerte que a veces queda como olvidada cuando se hace una narración de tipo nacional popular de la economía popular misma y justamente de esa manera se pierde se enclaustra lo popular en lo nacional popular y para mí ese es un problema también en la propia materialidad de estas economías en sus propios elementos de dinamismo y sobre todo eso es lo que permite no abrir jerarquías internas en las economías populares ¿no? quiénes son los trabajadores migrantes de qué parte de la economía o de qué tareas concretas se hacen cargo y mantener al interior de la economía popular una jerarquía entre quienes son de últimas los excluidos de los excluidos para decirlo de manera fácil a la vez me parece que esta idea de hacer esta genealogía política de la economía popular es otra manera otra perspectiva que no es exactamente la de cierta ansiedad clasificatoria que suele haber a veces en las ciencias sociales pero también en algunos sectores políticos decir bueno hay que sectorizar a la economía popular hay que ver cuáles son los sectores de la economía popular y producir una representación vinculada a los sectores creo que las economías populares abren el problema de la representación y en particular de la representación sindical y ese es un problema muy interesante planteado hoy por la CETEP básicamente y por el desplazamiento que está produciendo ahora vieron que se va a llamar CUTEP porque ingresan movimientos sociales más amplios me parece que es súper interesante esa discusión de qué significa una representación del trabajo y qué significa una herramienta gremial que ya no puede tener como referencia el trabajo fabril asalariado eso modifica desestabiliza todo lo que significa representación sindical y en particular herramienta gremial y de nuevo ahí nos chocamos con la figura del salario y la cuestión del Estado qué significa una representación gremial de entre comillas no salariados que va hacia una disputa de la categoría misma de salario y este es un punto que me parece también súper interesante entonces esta esta vinculación movimientos sociales economía popular me parece que es una genealogía digamos que hace justicia también al cuáles son los orígenes digamos políticos pero sobre todo cuál es el momento constituyente de estas economías populares y también discute digamos con una cierta teoría del Estado que piensa que cuando el Estado llega las cosas comienzan entonces que las economías populares inician cuando el Estado hace un reconocimiento de ciertos derechos y da subsidios o da planes sociales o da beneficios por ese por esos en nombre de esos derechos me parece que esto intenta hacer un desplazamiento en esa temporalidad y cuando comentaba bueno lo que está en disputa es quién sintetiza la relación entre dinero remuneración trabajo Estado cuál es la relación de fuerza o el diagrama de fuerzas que permite leer el sentido político de un subsidio me parece que en términos de que una teoría del Estado estaríamos desplazando esta idea de que el Estado crea estas economías populares que es otra de las de las lecturas que muchas veces se hacen en este sentido me parece que una una hipótesis a investigar tiene que ver con algo que les decía al principio cuál es el antagonismo en las economías populares cómo detectar el antagonismo en las economías populares cómo aparece si no damos fe justamente ni de que son economías de la mansedumbre como les decía antes pero tampoco que son economías del atraso o economías marginales o economías anacrónicas que es otra manera en que en general se las suele conceptualizar ¿no? bueno lo que producen en verdad no es nada productivo son entre el artesanado y el lumpenproletariado son un montón de imágenes o de categorías con las que se las intenta pensar y lo que hacen es ratificar su marginalidad a mí me parece que lo lo interesante de vincular estas economías también con los con los momentos de insubordinación política insubordinación social con las formas en que digamos los sectores populares también son capaces de producir crisis y no solo de padecer crisis tiene que ver con tratar de pensar cuáles son los momentos en que se produce novedad histórica y por novedad histórica digo algo que parece muy sencillo pero que no siempre se da que es cómo se alteran las relaciones de explotación de manera tal ¿no? de producir formas de decisión política sobre la riqueza colectiva entonces ¿cuándo podríamos decir que estamos frente a una novedad o un hecho que produce una novedad histórica? bueno se produce una forma de decisión colectiva podríamos decir soberanía popular que tiene la capacidad de tomar decisión sobre la riqueza común ahí meteríamos de lleno la dinámica de la explotación como una dinámica para pensar cuando hay una modificación histórica de las relaciones sociales no sólo pensando como les decía antes en términos o en el vocabulario del poder que es un vocabulario muy fértil pero que a veces tiene el riesgo de olvidar esta cuestión de la explotación ¿no? que están empujando esa producción de novedad histórica cuáles son las formas de decisión política que se inventan y en qué sentido esas formas de decisión política están decidiendo sobre la riqueza común o la riqueza colectiva cómo eso altera inevitablemente las formas de explotación hay una digamos una manera una interpretación que yo hago y que podemos discutir sobre la manera en que en Argentina se procesó digamos la crisis del 2001 en lo que viene después y es llamado gobierno progresista que además es una hipótesis que se puede pensar en términos de la región en términos latinoamericanos para pensar el ciclo de los llamados gobiernos populares o progresistas y que tiene que ver con cómo estos gobiernos digamos procesaron una agenda popular desde abajo que se abrió la crisis y cómo y esta es mi hipótesis que me gustaría que lo charlemos ciertas figuras de la renta que tienen que ver con los subsidios sociales se tramaron se vincularon con la revuelta plebeya es decir cómo hay una forma de reorganización de ciertas figuras de la renta y ciertas figuras que tienen que ver con la relación dinero-estado y la revuelta popular para mí eso lo podemos investigar de manera concreta en las formas en que se producen dispositivos de la llamada inclusión social en ese sentido yo creo que la respuesta a ciertas formas de crisis fue producir modos precarios de inclusión social y a lo que quiero llegar al final de la charla de hoy es a la relación entre esos modos precarios de inclusión social y lo financiero cuando digo modos precarios de inclusión social lo que estoy tratando de decir también es cómo esos modos de inclusión son una disputa misma ¿a qué se incluye? ¿a quiénes se incluye? ¿qué se incluye? ¿cómo se juega el par inclusión-exclusión en cada forma histórica en la que se incluye a una parte de la población? El el punto digamos que intento abrir con esta idea de discusión sobre los modos de inclusión tiene que ver con tratar de ir más allá de una figura que también ha sido bastante recurrente en estos años que es la reparación estatal o la vuelta del Estado que para mí son narrativas que de alguna manera aplanan o alizan la discusión sobre cómo se negocian estos dispositivos precarios de inclusión y el punto también que me parece central es cómo no hacer una lectura unilateral o moralizadora de estas formas de inclusión social cómo mantener el campo de tensión digamos el diagrama de fuerzas como decía antes que hoy yo creo que en estas economías populares se ven de manera muy nítida no tanto porque haya una vuelta del Estado o una regresión del Estado o una reaparición del Estado o una reparación del Estado sino justamente porque estas economías tienen capacidad digamos de organizar territorios frente a la descomposición de la autoridad estatal nacional entonces no vería tanto este pasaje de entre falta de Estado vuelta del Estado sino cómo se reorganizan ciertas funciones del Estado frente a la descomposición de la autoridad nacional del Estado cómo hace el Estado para intervenir en territorio y en qué sentido los modos de inclusión social digamos organizan como si fuese una síntesis entre revuelta plebeya o revuelta popular y figuras de producción de renta que van desde el agronegocio hasta la renta financiera en esto creo que si le empezamos a hacer este tipo de preguntas a las economías populares me parece que también las podemos alumbrar o mirar desde la idea de cómo las economías populares organizan una duración o una estabilidad para ciertos elementos de movimiento social una de las críticas que se hace a la cuestión de los movimientos sociales es bueno su temporalidad más de tipo acontecimental bueno tienen capacidad de respuesta en ciertos momentos capacidad de ebullición capacidad de digamos de visibilización pública y de una efectividad que después a veces es difícil estructurar o darles una estructura temporal que les dé mayor alcance me parece que hay algo de las economías populares que es como si diésemos una hipótesis práctica de cómo se estructura esa duración o ese problema de la duración o de la estabilidad para las luchas sociales eso es una cuestión que creo que hay que discutir el segundo elemento que me parece que queda para pensar es el modo en que las economías populares y esto lo vamos a desarrollar con más detalle mañana incluyen a la vez la dimensión productiva y reproductiva como dimensiones no totalmente jerarquizadas es decir como la la dimensión reproductiva deja de estar confinada al hogar la dimensión reproductiva se extiende se derrama sobre el territorio social que es el barrio la comunidad y por lo tanto hay una reorganización de la dinámica de lo productivo y de lo reproductivo y esto es una cosa que es muy importante también para pensar el protagonismo en las mujeres en las economías populares y el tercer punto es cómo pensar digamos estas economías no en su en sus formas puras como muchas veces se quiere intentar decir bueno son autonomías territoriales logran instalar una autonomía territorial no la verdad que no porque siempre dependen del estado pero qué idea de autonomía despliegan o no si pensamos la autonomía no en términos de lo contrario a la institución sino justamente en términos de capacidad de determinar una relación de fuerza con la institución son ideas muy distintas de autonomía y a mí hay una frase de un politólogo boliviano que me gusta mucho Luis Tapia que él dice bueno hay ciertas experiencias que guardan la memoria de igualitarismos antiinstitucionales como si las luchas generaran un tipo de memoria sobre formas de igualitarismo que no están sancionadas por las instituciones que se dan de hecho en la práctica y a mí lo que me interesa ver es justamente si en este tipo de experiencias hay algo de esa memoria de las luchas que tiene el rasgo la traza de igualitarismos antiinstitucionales la pregunta digamos sobre la cuestión de la explotación sobre la cuestión del valor sobre la cuestión del trabajo en las economías populares está muy ligada a la discusión y a la conceptualización de las formas de consumo popular que es algo que en los últimos 15 años digamos tuvo mucho que ver con el llamado desarrollo económico o repunte económico o crecimiento económico después de la crisis del 2001 y que este debate sobre el consumo me parece que es bien interesante porque tiene como una doble faz por un lado se puede decir y lo voy a explicar por qué bueno es una forma de subordinar una cantidad de esfuerzos de trabajos de ingresos a nuevas formas de consumo que están ligadas a formas de endeudamiento por otro lado podemos decir también me parece que es una perspectiva antimoral muy importante bueno las formas de consumo son también un rechazo a mandatos de austeridad es decir hay sobre todo pensadoras feministas que dicen bueno el uso desmedido de las tarjetas de crédito el endeudamiento tienen que ver también con un rechazo a mandatos de autoridad de austeridad me parece que eso es una una discusión pero lo que se ha dado digamos en en los últimos 15 años acá en la Argentina y no solo en la Argentina pero que me parece que es un punto teórico y político sumamente importante es que el endeudamiento se saltea hoy la forma salario esto que significa que el endeudamiento masivo y popular se ha instalado a partir de los subsidios sociales es decir el subsidio social pasa a ser la garantía para los bancos de una forma de endeudamiento popular a diferencia de antes que uno necesitaba tener un salario en blanco un recibo de sueldo para que le den un crédito hoy el subsidio funciona como garantía de endeudamiento y esto me parece que es una una manera muy importante para tratar de empezar a pensar que formas de inclusión se dan a través del consumo se dieron a través del consumo yo uso la frase que es un poco polémica pero me parece interesante para pensar que lo que se dio en los últimos años fue sobre todo una ciudadanía por consumo es decir no había tanto una promesa de pleno empleo o de empleo en el sentido clásico pero si la democratización tenía una forma de realización a través del consumo y esa es una discusión que está en Bolivia que está en Brasil que está en Venezuela que está en Argentina sobre cómo caracterizar digamos uno de los rasgos fundamentales del tipo de crecimiento económico del ciclo de los gobiernos progresistas y la cuestión del consumo efectivamente se produce como un modo de inclusión con la mediación financiera entonces estos dispositivos de inclusión social tienen la mediación financiera como una de sus claves y ese es un punto que es muy importante para pensar digamos un proceso que fue de individualización y de bancarización compulsiva de los subsidios sociales estábamos pensando desde el principio cuál es la relación entre subsidio social o dinero que viene en el Estado su sentido político pensarlo en términos de diagrama de fuerza bueno hay un proceso que no podemos dejar de ver que es cómo se los subsidios sociales pasan a estar individualizados y bancarizados compulsivamente se cobran por tarjeta de crédito tarjeta de débito y hay lo que se llama una democratización bancaria o financiera y es uno de los digamos de los nudos de las justamente de la mediación financiera y la inclusión social me parece que es un tema que en general no está muy discutido y que tiene que ver justamente con los modos en que se ha desplegado y operativizado estas formas de endeudamiento masivo el el tipo de consumo que se que responde a estas formas de endeudamiento en general está destinado a bienes no durables generales electrodomésticos ropa y en las investigaciones de los últimos dos años es decir a partir del macrismo el endeudamiento se profundiza y cambia en particular de rubro hoy el endeudamiento popular está destinado sobre todo alimentos y a pago de servicios básicos o sea que hay una estructuración digamos de las formas de endeudamiento que se producen y que tienen que ver con esta forma de consumo de las que hablaba de bienes no durables que ahora se profundiza y se desplaza a cuestiones tan básicas como alimentos y servicios el punto igual que que me interesa subrayar es que el endeudamiento es también la forma en que digamos los sectores populares subsanan formas de despojo hablaba al principio de la cuestión del despojo y de la disposición y de la acumulación por disposición es bueno la privatización de cualquier tipo de infraestructura pública es una forma de despojo y eso hoy se subsana de manera privada y por medio de la deuda bueno no hay infraestructura de salud bueno alguien tiene que afrontar la emergencia de una operación deuda no hay infraestructura de transporte bueno deuda se compra una moto hay toda una forma de subsanar en términos privados individuales y con mediación financiera una estructura anterior que es de despojo colectivo o sea no se podría dar el nivel de endeudamiento su masificación y su extensión si no habría primero una escena de despojo colectivo que obliga a reponer individual privadamente ciertos servicios es también una dinámica que hay que pensar conjuntamente entre explotación y desposesión en ese sentido la la cuestión de de la deuda es fundamental para pensar la explotación la explotación y ahí estamos trabajando con distintos compañeros justamente la noción de explotación financiera ¿no? ¿qué es lo que explotan las finanzas sin la mediación del salario? es decir uno se endeuda pero se endeuda sin tener un trabajo garantizado futuro en deuda con un plan social el plan social hoy no es el ingreso total de nadie es imposible que nadie viva por eso también es una ficción la idea de que hay gente que depende del estado nadie puede solo vivir de un plan social hoy hay una multiplicidad de ingresos en general hay algunos sociólogos que dicen bueno hoy los trabajadores somos recolectores de ingresos vamos haciendo como una especie de canasta de ingresos y teniendo muchos trabajos y gestionando el trabajo de recolección de ingresos distintos pero básicamente la cuestión de los subsidios no es que representa el ingreso total de ninguna familia entonces la cuestión de digamos de tratar de pensar el endeudamiento más allá del salario es pensar que el subsidio funciona como herramienta de garantía pero al mismo tiempo es impensable pensar que la deuda se va a pagar con ese subsidio entonces ¿qué hace? ¿cómo es la estructura de deuda? el endeudamiento y que en esto también es podemos pensarlo con la manera en que Marx piensa en las finanzas es la promesa de obediencia a futuro significa la promesa de trabajo a futuro cuando yo me endeudo estoy prometiendo que voy a trabajar a futuro para pagar la deuda pero una cosa es hacer esa promesa de trabajo a futuro cuando se tiene un trabajo fijo entonces básicamente ahí la deuda es el chantaje de que vos no podés dejar ese trabajo porque estás endeudado a endeudarse y hacer una promesa de trabajo a futuro cuando no se tiene trabajo entonces ¿qué es lo que se está prometiendo ahí? se está prometiendo que uno va a trabajar de cualquier cosa porque va a estar hiper disponible a cualquier tipo de trabajo porque lo que estructura esa promesa de explotación a futuro es la obligación de la deuda esto lo que hace es que da un dinamismo enorme en las economías populares pero sobre todo en una zona que es muy problemática en su confrontación con las economías populares que son las economías ilegales es decir la deuda lo que hace es motorizar una disponibilidad de mano de obra a cualquier tipo de tarea y esto hace justamente que las economías ilegales estén permanentemente reclutando fuerza de trabajo de estas zonas que son muchas veces zonas grises entre economía popular economía ilegal o economía alegal con todas sus variaciones en ese sentido hay una mutación o un desplazamiento en la figura de la deuda primero no está asociada al salario y segunda no supone un trabajo fijo lo que está comprando esa deuda como obligación es una disponibilidad a futuro indeterminada o sea está comprando la fuerza de trabajo en su estado de potencia pura no estoy prometiendo voy a mantener este trabajo y hacer esta tarea está comprando una fuerza de trabajo en su estado de potencia pura de trabajo vivo la pura disponibilidad a trabajar que se va a volcar en distintas tareas que va a tener esa versatilidad permanente de bueno mañana cambio hago esto multiplico las changas los empleos porque necesito multiplicar los ingresos pero sobre todo organizar digamos el pago de la deuda en este sentido lo financiero funciona como un código de homogenización de una multiplicidad y de una heterogeneidad enorme es decir lo financiero está disputando un sentido que es la traducción en términos de ley del valor de una multiplicidad de trabajos que incluso algunos ni sabemos cuáles van a ser ¿se entiende? entonces lo que tiene como capacidad las finanzas es ser un comando una fuerza de mando sobre una multiplicidad de trabajos que todavía incluso no están determinados no sabemos de qué vamos a trabajar pero las finanzas organizan esa heterogeneidad bajo la clave de la deuda ¿se entiende esta idea? ¿por qué es una especie de motor interno o de desarrollo de un dinamismo interno especialmente en las llamadas economías no asalariadas? es decir se cruzan deuda y salario de una manera novedosa y además la deuda comanda una multiplicidad informe indeterminada de fuerza de trabajo que no necesariamente se realiza por el salario pero que eso no la excluye de estar endeudada entonces a mí lo que me parece que esta manera de pensar justamente la explotación financiera es volver a pensar cómo funciona la explotación más allá del salario es decir hoy para ser explotado no tenés que necesariamente estar en un trabajo asalariado puede haber una explotación directa por parte de las finanzas sin pasar por el salario se entiende como el desplazamiento en términos de figura histórica ¿no? que supone esto y sobre todo bueno hay también después condiciones muy concretas de cómo se da esa explotación financiera que además está segmentada por clase no es lo mismo la tasa de interés que se paga por un préstamo en tarjeta naranja que en el prestamista del barrio que en una tarjeta de crédito ¿no? hay formas que están además normativizadas por el banco central que permiten distintas tasas de interés según cómo se considera el riesgo de la población a la que se presta por supuesto las clases populares aunque son las más puntuales en el pago de sus obligaciones financieras son sin embargo catalogadas como las más riesgosas y por lo tanto a las que las instituciones financieras están permitidas de cobrar mayor interés entonces también hay esa explotación financiera está diferenciada en términos de clases y ese diferencial de clases se ve en las tasas de interés es un indicador empírico muy claro de a quién se está prestando y cuál es la construcción en términos de clase riesgosa que se hace de a quién se presta dinero entonces ahí se empiezan como a anudar un montón de elementos cuál es el dinero que da el Estado con qué sentido se da ese dinero cómo ese dinero del Estado funciona de garantía para las instituciones financieras bancarias y no bancarias y cómo se organiza digamos comandando un nuevo mapa que podríamos decir de la multiplicación del trabajo que es una categoría que que usan también algunos amigos para pensar cuáles son estas formas en que el trabajo se diversifica se vuelve más heterogéneo y al mismo tiempo permite cierta intensificación en los modos de explotación ¿sigo? ¿siguen poco? este tema del consumo como les decía me parece que es muy importante también en términos como del análisis político y del análisis coyuntural en la región yo siempre cito porque me parece que de alguna manera es el análisis que se hizo más lúcido y a la vez más tramposo de Álvaro García Linera sobre cómo el más por ejemplo perdió las elecciones para el referéndum la reelección en el 2016 y la explicación que hizo Linera después es bueno la verdad es que el más produjo el sujeto revolucionario que lo llevó a la derrota y eso él quería decir bueno nosotros hicimos una campaña electoral pensando en los sujetos que protagonizaron los movimientos sociales que nos hicieron ganar las elecciones y en todos estos años como él llama de gobierno revolucionario por los avances en infraestructura en consumo y en medios de comunicación y de urbanización dicen bueno esos sujetos hoy tienen otras aspiraciones otras expectativas ¿no? su conclusión es hubo consumo despolitizado hubo consumo sin hegemonía política cultural y a mí me parece que es un argumento súper complicado esa idea del consumo despolitizado porque primero el consumo masivo funciona como un elemento interno del argumento de la modernización del desarrollo inclusivo es decir es un proceso que juega a favor de la legitimidad política de esos procesos y después pasa a ser leído en términos de explicación de la derrota electoral en explicaciones menos virtuosas que la de García Linera se habla directamente de la traición de los sectores populares respecto a los gobiernos progresistas García Linera como les decía es el más astuto en tratar de pensarlo en términos de cuál es el cambio en la composición de clase de las clases laboriosas pero bueno es la misma discusión que de alguna manera sucedió en Brasil con la producción de una nueva clase media y que tiene que ver justamente con tratar de pensar estos modos de inclusión social digo si no se lee la financiarización de estos dispositivos de inclusión social tampoco se permite entender qué tipo de consumo es el que se organizó y por qué no podemos decir que ese consumo está despolitizado en eso caemos a una especie de si no de explicación fatalista de bueno la batalla de los medios de comunicación las grandes empresas las corporaciones etcétera que me parece que es una una explicación muy muy estrecha porque aparece como bueno hay efectos indeseados del ascenso social de las clases populares una vez que tienen más acceso al consumo nos dejan de votar sería para decirlo muy rápido y en cambio esta idea de tratar de pensar cómo se modifica el campo o el mapa heterogéneo del trabajo cuando lo que comanda las finanzas es esta multiplicidad de esfuerzo esta multiplicidad de tareas y esta multiplicidad de ingresos a favor de esta obediencia a futuro es decir cómo se gracias cómo el plusvalor a futuro se va a realizar sin la mediación del salario que organiza otras subjetividades políticas organiza otras formas de trabajo y organiza otras formas de pensar el ingreso incluso y ahí se podría traer a poco el ingreso se piensa ya no tanto en términos de salario sino en términos de renta como renta individual es decir hay algo de la hegemonía de las finanzas que pasa a reorganizar la idea de cómo percibimos los ingresos pero sobre todo es cómo percibimos nuestra relación al trabajo ¿alguna? Ah ¿hacemos un corte ahora? Dale ahí se si quieren cortamos acá cinco minutos y después retomamos si quieren hacer comentarios o preguntas así no hablo tanto ahí siento un poco de rebote pero bueno si les parece digo algunas cosas más que tengo acá para compartir y tratamos de abrir un poco la discusión o la conversación a mí me me interesa pensar un poco este funcionamiento de las finanzas digamos más allá de como siempre se suele pensar o las representaciones que solemos tener de las finanzas como algo completamente abstracto y lejano ¿no? como la representación de la bolsa de valores sino tratar de el problema que me parece interesante es pensar cómo las finanzas se aterrizan es decir cómo las finanzas organizan territorio ¿no? y sobre todo este territorio que desde muchas perspectivas políticas y de muchas discusiones filosóficas aparece como esto que les decía el territorio de la nuda vida donde no se produciría valor donde sólo habría exclusión social y cómo las finanzas efectivamente tienen una lectura ¿no? del tipo de captura de valor que se puede hacer en ese territorio supuestamente de los que no producen valor ¿se entiende? esa especie de astucia podríamos decir de las finanzas de leer de manera digamos muy sagaz justamente esta digamos potencia de trabajo indeterminada ¿no? es decir no necesariamente prefigurada en un empleo bajo una norma salarial sino esta disponibilidad de la fuerza de trabajo como tal a producir valor en cualquier tipo de trabajo disponible ¿no? y esto cambia muchísimo la relación entre bueno una explotación que se hace de una jornada de trabajo ya realizada ¿no? que es cuando te pagan el salario ¿no? hay una explotación de un plusvalor pero de un trabajo ya realizado respecto a la explotación financiera que es por la promesa de un trabajo a realizar y más indeterminado aún cuando es todavía un trabajo que no sé cuál va a ser ¿no? entonces ahí hay una doble también mutación podríamos decir no tan por un lado la cuestión temporal entre trabajo pasado y trabajo futuro pero también entre un trabajo determinado ¿no? que sé las tareas que hago en una jornada laboral respecto de un trabajo que todavía ni siquiera tiene una forma específica necesariamente ¿no? entonces eso organiza el tema de la subjetividad de lo que llamamos trabajo de manera muy distinta y eso hace que por ejemplo este discurso tan en boga como cada uno como empresario de sí mismo ¿no? o la idea de que cada quien se inventa su trabajo o que cada quien se puede autogestionar como si fuese empresario o emprendedor etcétera funciona perfecta con esta idea del trabajo futuro como pura potencia indeterminada ¿no? es lo que explota la salaria las finanzas una especie de explotación digamos de este valor a producir a futuro que es sobre todo un valor de obediencia también ¿no? tengo que aceptar cualquier tipo de trabajo tengo que inventarme una multiplicidad de trabajos con tal de ser capaz de pagar la deuda y esta relación entre figura del trabajador asalariado muchas veces como representado por un sindicato y figura de un trabajador que no se reconoce muchas veces como trabajador pero que por ejemplo se siente mucho más interpelado por un discurso como el del empresario de sí o el emprendedor me parece que es algo que hay que pensar justamente en este desplazamiento del salario de las finanzas ¿no? ahora esto como les decía nos obliga también a pensar las finanzas como código de homogeneidad de una multiplicidad de trabajos ¿sí? es decir cuál es ese código abstracto que es lo financiero que logra ponerle comando ¿no? a una multiplicidad de formas de trabajo y hay una multiplicidad de esfuerzos de tareas de experiencias de temporalidades que logran ser codificadas o traducidas por las finanzas en este sentido también se podría decir que hay como una multiplicidad de esfuerzos de ahorros de temporalidades de economías en un sentido amplio que se ponen a trabajar para las finanzas ¿sí? las finanzas logra poner a trabajar eso que desde cierta perspectiva no es trabajo y sin embargo la finanza logra movilizarlo como trabajo como trabajo a futuro y el el punto también que que algunos por ejemplo sociólogos que les interesa más la cuestión urbana tratan de pensar es como eso además se traduce en una dimensión territorial espacial urbana por ejemplo hay un un pensador que a mí me gusta mucho que está tratando de pensar economías informales en asia se llama abdumalik simone y él está tratando de pensar cuál cómo se hace para cobrar impuestos a las economías informales por ejemplo a las economías populares dónde se las rastrea en qué espacios y él dice bueno las finanzas logran ¿no? construir distintos dispositivos para cobrar impuestos que son sobre todo impuestos al consumo pero también formas propias de especulación y acá creo que habría que pensar por ejemplo formas de especulación inmobiliaria informal ¿no? todo lo que es la cuestión de la renta inmobiliaria informal esto en las villas por ejemplo es muy fuerte ¿no? lo que se cobra digamos por una habitación por una pieza cómo eso se vincula a toda una economía de la migración pero también digamos toda esta multiplicación de espacios que son casas que son talleres fábricas que pueden ser pensiones oficinas que son a la vez casas es decir cómo también hay una reconfiguración de lo que podemos llamar cuáles son los espacios de trabajo ok no es la fábrica podemos decir bueno ¿cuáles son los espacios de trabajo? y empiezan estos espacios híbridos que son la casa el taller la oficina el barrio el comedor puede ser por momentos una pequeña fábrica que después transmuta en otro tipo de emprendimiento es decir cómo se van también configurando los espacios materiales de esos que llamamos espacios de trabajo hay en este sentido que les decía que me interesa pensar cómo las finanzas efectivamente se aterrizan en los territorios y no son ese plano de lo puramente abstracto me parece que de ahí surge la producción de una geografía específica qué es lo que logran en términos espaciales y urbanos organizar las finanzas qué paisajes qué territorios logran conectar y justamente cómo las finanzas traducen una multiplicación de formas de trabajo y sobre todo logran darle consistencia y estabilidad a la inestabilidad laboral si podemos decir la deuda es el dispositivo de estabilización de una inestabilidad laboral permanente si en ese sentido habría una manera y eso es lo que estoy tratando también de pensar con con otros compañeros de pensar la dinámica extractiva de extracción de valor no sólo asociada a las imágenes que tenemos o que nos viene a la cabeza cuando hablamos de extractivismo pensar extracción de materias primas y reprimarización de las economías especialmente en América Latina sino tratar de pensar también las finanzas en su lógica extractiva es decir cómo las finanzas extraen valor de formas de trabajo que no organizan sino es como si dijésemos el momento en el que el capital se ve de manera más nítidamente como parasitario las finanzas extraen valor de formas de trabajo que no organizan después hay una hay toda una discusión para quien le interese bastante interesante de un montón de autores que se ponen a trabajar efectivamente figuras como los derivados financieros vieron todas esas formas de deudas que tuvieron que ver con el colapso de la vivienda en Estados Unidos pero que cada tanto producen estas suertes de burbujas de especulación y lo que me parece interesante es cómo se piensan algunos de estos derivados financieros como una idea casi de intento de control de la temporalidad futura casi como si fuese un dispositivo teológico esos armados financieros matemáticos teológicos intentan una especie de pronóstico del riesgo lo cual es imposible pero intentan abstraer digamos esa especulación respecto de los contextos y la eventualidad de la crisis y al mismo tiempo medir esa eventualidad de la crisis con fórmulas matemáticas como la medida de volatilidad etcétera etcétera pero hay toda una cuestión entre el tipo de creencia que movilizan las finanzas la promesa temporal que implica la deuda que bueno muchos autores que se dedican a esto están tratando de pensar como si dijimos el componente teológico de creencia que tiene los dispositivos financieros en en el caso que a mí más me interesa como línea de investigación y de problematización tiene que ver con con tratar de discutir la idea de una desproletarización y más bien pensar esto que les decía antes como multiplicación de las figuras proletarias o de nuevas formas proletarias en esto hay por ejemplo Etienne Balibar está pensando que las nuevas formas de deuda producen una nueva ola de proletarización Sandro Mesadra y Brett Nielsen que son otros autores con los que yo trabajo mucho hablan de una idea de multiplicación del trabajo más que pensar ¿no? al inverso en la en la desproletarización hay otro autor bien interesante que se llama Michael Denning que está pensando bueno cómo se reproducen hoy las vidas sin salarios es decir hay una cantidad de discusiones teóricas que están tratando de pensar justamente cuál es la cualidad productiva de estas supuestas clases excluidas ¿no? tratar de de volver a discutir a qué llamamos lo proletario ¿no? y cómo de alguna manera constelar podríamos decir figuras que son muy diferentes entre sí pero que tienen que ver con economías proletarias ¿sí? es decir todos aquellos que dependemos para la reproducción de la vida para relacionarnos con nosotros y con el mundo deben dar nuestra fuerza de trabajo sin que eso necesariamente se haga a través de un salario agregaríamos hoy ¿no? entonces cómo podemos pensar que la condición proletaria tiene que ver sobre todo con estos además espacios o terrenos de despojos en los que estamos obligados a actuar y sobre todo a reponer infraestructura pública a partir del endeudamiento personal y privado en este sentido creo que podemos volver a esta idea de que las economías populares plantean una disputa que tiene que ver con la cooperación social y que cuando se las reduce a una política marginal se está produciendo políticamente su marginalidad es decir se las está de nuevo recategorizando como poblaciones marginales como poblaciones excluidas o en estas categorías más clásicas como le decían de lumpen proletariado o bueno como se dice en los diarios los ni ni los que ni estudian ni trabajan para hablar de los que supuestamente no hacen nada pero que son sujetos de endeudamiento o sea que hay un doble estatuto de una no productividad supuestamente y a la vez una productividad reconocida por las finanzas en la medida en que reconoce como les decía el trabajo en términos de potencia pura todavía no determinado por ningún trabajo pero sí como promesa de obediencia y de explotación a futuro para mí una línea digamos que tiene que ver con recuperar que en estas economías populares no es simplemente un pliego sobre el emprendedorismo de tipo neoliberal que es otra manera de pensarlo ¿no? bueno en estas economías populares puede prosperar tranquilamente estas figuras del emprendedorismo popular en términos de emprendedorismo neoliberal a mí me parece que hay una brecha en las formas de autoorganización de trabajo en las formas colectivas además que va tomando esta necesidad de suplir infraestructura pública es decir cómo un barrio se organiza para tener ciertos servicios que van desde la salud hasta el servicio de limpieza hasta el servicio de electricidad que permiten formas de organización política que no son totalmente homologables con las formas neoliberales me parece que ahí hay una brecha que si la dejamos de ver de nuevo volvemos a la idea de que las economías populares son economías de pacificación de territorio economías de pobres economías de subsistencia todo ese lenguaje que lo que hace es de alguna manera borrar esta capacidad política de indeterminación que por momento funciona en esta autoorganización colectiva ahí creo que en términos políticos además hay una una discusión muy fuerte primero por el interés que tiene la iglesia y en particular el Vaticano en una cierta digamos cualificación de estas economías populares como economías diría de obediencia y al mismo tiempo es muy raro que esa ideología de la iglesia quede como en contrapunto con los cuadros neoliberales que se dicen laicos y que por lo tanto hablan de estas economías en términos puramente de empresariado entonces creo que ahí hay una tensión entre decir bueno qué pasa si quienes protagonizan estas economías populares no son ni víctimas que la iglesia va a redimir ni son emprendedores neoliberales qué otra forma de subjetivación se permite si no aceptamos esa polarización de pobres buenos versus emprendedores competitivos para decirlo en términos más sencillos me parece que en esa polarización que permanentemente se produce desde los medios desde ciertas discusiones políticas queda borrada o anulada la posibilidad de otras formas de subjetivación política que me parece que recuperan de alguna manera o que tienen la posibilidad de abrir un horizonte distinto ¿no? como les decía al principio hay toda una discusión también que tiene que ver con teorizaciones en la India sobre cómo las economías informales lo que algunos llaman zonas zonas grises son el afuera del capital entre comillas que a la vez el capital intenta incluir como excluidos es decir de nuevo discutiendo esta geografía de inclusión exclusión discutiendo los que quedan afuera del capital de qué manera digamos son incorporados bajo la prerrogativa política de estar afuera entonces por ejemplo Parta Chatterjee tiene teorizaciones bien interesantes sobre bueno lo que pasa justamente con la gestión de la pobreza entre comillas en la India y me parece que es una experiencia distinta a cómo en América Latina la crisis politiza estas formas de reproducción social después hay algunos otros autores pienso por ejemplo en Nancy Fraser que todo el tiempo está tratando de teorizar lo que ella llama zonas grises informales de donde dice el capital intenta expropiar más que explotar fuerza de trabajo pero de nuevo me parece que los textos de ella tienen todavía esta distinción entre expropiación y explotación como si la expropiación fuese la parte no oficial de la explotación que si se daría todavía solamente en el ámbito del salario y me parece que hay que hacer un esfuerzo por por pensar las dos dinámicas al mismo tiempo creo que las las economías populares es algo que tiene una una historia en América Latina muy fuerte y que hay distintos momentos políticos en que se las intenta normalizar yo al menos he rastreado he rastreado tres en general tienen que ver con algo que Arturo Escobar llamó la fábula de las poblaciones fracasadas siempre se inventa una fábula sobre por qué las poblaciones fracasan él explica así el surgimiento por ejemplo del discurso sobre la necesidad del desarrollo para América Latina o para el tercer mundo y en el caso de las economías informales que es el nombre más clásico creo que en Argentina en los últimos años al politizarse la discusión sobre economía informal se ha alcanzado este nombre de economía popular que es distinto al de economía informal pero por ejemplo el término mismo de economía informal se produce en los años 70 lo produce Kate Hart para hacer un trabajo sobre Kenia la OIT enseguida toma este concepto y dice bueno el descubrimiento conceptual dice la OIT en el 72 nos permite de alguna manera pensar el sector informal como un sector económico que hay que tener en cuenta como parte de la economía y es una manera de intentar destabilizar la economía informal sobre todo produciendo una distinción entre trabajo informal trabajo decente el trabajo informal sería lo no decente y el trabajo decente es hacia lo que tendería o debería tender el trabajo informal entonces produciendo esta conceptualización que además informa y organiza un montón de intervención estatal pública y organismos internacionales lo que se cataloga es que la economía informal es trabajo no decente y que entonces los dispositivos de intervención tienen que convertirla en economía decente después eso de los años 70 en los años 80 en Perú hay una discusión muy importante a cargo de un personaje que tal vez hayan escuchado nombrar Hernando de Soto que escribe un libro que fue muy importante que se llama El otro sendero justamente y que es una discusión con Sendero Luminoso con la guerrilla pero es una discusión sobre qué camino se le puede dar a la subjetividad popular para que no se vaya a la guerrilla básicamente ese es el argumento político del libro y él dice bueno la economía informal es un sendero de prosperidad para los sectores populares pero para eso necesitamos reconocer que los pobres al igual que todos tienen deseo de propiedad estos son sus palabras si reconocemos que los pobres tienen deseo de propiedad los reconocemos como empresarios y dejamos que el Estado deje de ponerle trabas a su desarrollo económico es una manera es una discusión muy importante porque por ejemplo de Soto es el encargado de invitar a Hayek y a Friedman a América Latina en los años 80 es decir hay algo del nudo de la discusión sobre neoliberalismo que tiene que ver con una disputa sobre los sectores populares justamente y en Perú este episodio en Perú este libro que se llama El otro sendero que después lo prologa Vargas Llosa de Soto también va a tratar de escribirle en su momento los discursos cuando Vargas Llosa se candidatea después Vargas Llosa termina escribiendo discurso de Fujimori de Soto perdón termina escribiendo discursos de Fujimori es decir hay toda una conceptualización sobre el neoliberalismo sobre las economías informales que intenta digamos las economías informales son economías populares que expresan el deseo de lo popular como un deseo de propiedad ahí me parece que hay otra otra disputa interesante sobre cómo nominar cómo digamos dar cuenta de estas economías informales y una tercera que que pondría en los años 90 que tiene que ver con la incorporación de tipo multicultural de la economía informal es decir emprendimientos que le dan un giro étnico o un giro culturalista a emprendimientos informales y que tiene que ver con por ejemplo la incursión de muchas ONG en los microcréditos y que tienen que ver esos microcréditos en producir como un engranaje con las instituciones financieras multilaterales que en general va con la neoliberalización de los estados en los años 90 y una neoliberalización por medio de ONG que es tratando de entrar en distintos movimientos sociales hay un libro que me parece que es interesante se llama Etnicidad Sociedad Anónima de los Komarov que justamente trata de pensar cuando la diferencia intenta ser un valor en el mercado en términos de reducir estas economías informales o estas economías populares a una diferencia que se puede valorizar en el mercado a mí lo que me parece que quedaría por pensar o abierto si tomamos estos intentos en distintos momentos históricos de normalizar la economía informal es decir bueno la economía informal es nada más que una economía de pobres a eso me refiero con normalizar o es nada más una economía de emprendedores neoliberales solo que no acceden todavía a la propiedad o es nada más que una diferencia multiétnica cultural que necesita ser valida en el mercado es decir estas distintas formas de normalización de la economía informal me parece que tienen que ver con momentos históricos en los que hay una disputa que hay todo un dispositivo de captura y de insisto de normalización de estas economías informales que son ni más ni menos que una disputa sobre la subjetividad popular y sobre las formas de reproducción social y de disputa sobre la riqueza que se instalan en ciertos momentos a mí me parece que hay que pensar hoy cuál sería el intento de normalización de lo que hoy llamamos economías populares si lo hay en qué términos cuáles son las instituciones que están interviniendo o no y qué tipo de disputa sobre la subjetividad popular despliega este intento de normalización para mí es una una pregunta que es muy importante y que si una manera por ahí que tenemos de pensarla es justamente cómo las finanzas actúan en ese sentido en términos de normalización de las economías populares como captura pero bueno me parece que no sería lo único que hay que pensar hay otro punto para poner a discusión que tiene que ver con las formas de propiedad si las si las economías populares efectivamente ponen en discusión formas de propiedad a mí hay una una formulación de Marx que me gusta mucho que él habla cuando está haciendo sus sus informes y sus artículos periodísticos sobre el conflicto famoso el robo de leña y los vineadores de Mosella no sé si vieron la película del joven Marx la vieron vieron la escena con la que empieza que es la el momento de espojo digamos que después va a hablar en sus artículos de la Gaceta Renana es este y él dice bueno ahí dice los pobres o las clases populares dice se beneficiaban de formaciones híbridas y fluctuantes de propiedad dice donde siempre el tema de la propiedad es como se da en formas indecisas e imprecisas había algo de que era esa propiedad común digamos y de quien podía aprovecharse de esas formas indecisas de propiedad que permitía un usufructo común dice bueno la forma de cercamiento que se hace sobre esa propiedad común es lo que hace que el delito se vuelva una fuente de renta la primera manera de decir bueno acá no se puede recoger más leña por ejemplo y se hace un cercamiento como propiedad privada de ese territorio hace además que el que infringe esa ordenanza o esa ley pasa a bueno a ser sometido a una multa por ejemplo además de otras cuestiones represivas más directamente como se ve en la película ahí lo que dice Marx es el delito se vuelve fuente de renta es decir cercar no solamente es la apropiación de ese terreno sino es la expropiación de ese uso común y la criminalización de formas de economía popular podríamos decir entonces hay una digamos junto a los dispositivos de normalización de la economía popular que tienen que o de la economía informal que tienen que ver con bueno hacerla parecer como una cuestión de mercado o como una cuestión de pura subsistencia me parece que va en paralelo a ciertas formas de criminalización de la economía popular que bueno en el caso de Argentina se ve en el último tiempo de manera muy evidente por ejemplo con los manteros no sé si acá pasa pero en Buenos Aires es muy fuerte la represión contra los manteros especialmente los senegaleses pero también con las ferias populares que no están en los espacios que el gobierno da para las para las ferias populares y por supuesto que se utiliza digamos todo el crecimiento de la economía ilegal como una excusa de criminalización de las economías populares entonces ahí también hay toda una una discusión muy fuerte digamos de bueno ¿quién legisla sobre esas economías? ¿no? qué tipo de delito sobre esas formas imprecisas de propiedad son los que justamente son catalogados como como delito el digamos la discusión más amplia en términos también me parece latinoamericanos que yo los entré en las economías populares porque me parece que es un espacio un terreno una discusión donde hoy se sitúa digamos algunos de estos problemas políticos me parece que en términos más regionales o de discusión más latinoamericana hay varias en particular son autoras que están pensando que sería hoy un horizonte popular comunitario de las luchas ¿no? es decir tratando de de alguna manera ir más allá de una perspectiva estadocéntrica ¿sí? es decir de pensar que la la consecuencia final de las luchas es solo en términos estatales ¿no? de conquista de las instituciones tratar de ir más allá de ese binarismo además de entre participar o no participar en las instituciones que es una manera en que se encapsula y se polariza un poco la discusión y están pensando en bueno ¿qué sería un horizonte comunitario popular o popular comunitario de las luchas? y ahí me parece que hay toda una beta digamos muy interesante de la discusión latinoamericana donde lo común se nutre o tiene que ver con lo comunitario y ahí lo comunitario me parece está siendo pensado no solo en términos de lo comunitario como una especie de anacronismo o de arcaísmo que tiene que ver solamente con prácticas indígenas por ejemplo que estarían solo en algunos lugares y que además hay una romantización cuando se las refiere de cierta manera y no en su digamos abigarramiento más metropolitano que son indígenas hoy en qué sentido son indígenas las poblaciones metropolitanas en ciertos lugares de América Latina y no pensar lo comunitario como la comunidad aislada parece que hay toda una conceptualización que está tratando de pensar lo comunitario y lo popular con en contrapunto a ciertas ideas de tutelaje del Estado y que eso es una una discusión muy abierta y que está combinando intersectando la idea de lo común lo comunitario y lo popular para pensar formas de insubordinación formas de antagonismo que no se reducen a la noción de movimiento social es decir prácticas o praxis que no se reducen a la noción de movimiento social que de alguna manera también fue bastante capturada por la sociologización de los movimientos sociales como si los movimientos sociales fuesen un conjunto un repertorio de ciertas prácticas de ciertas demandas y de ciertas formas de acción parece que hay algunas autoras muy interesadas en tratar de pensar qué dinámicas popular comunitarias que no necesariamente entran caben o se agotan en la idea de movimiento social tienen hoy capacidad de intervenir en asuntos públicos porque esta es la otra cuestión como la dinámica de lucha no es una dinámica de autorreferencialidad sino que está disputando como les decía antes la riqueza social y la intervención en la dinámica pública son me parece que dos vectores de análisis y de discusión que tienen que ver con en qué momento histórico se conforman sujetos de lucha con capacidad de veto de ciertas acciones de gobierno y sobre todo capacidad de veto de ciertas acciones de despojo que entrelazan en general transnacionales y gobierno entonces ahí me parece una pista para tratar de pensar cómo se organiza este horizonte popular comunitario pensado en términos de cómo se vuelve operativa una capacidad comunitaria no es sólo una cualidad no es una metafísica de lo comunitario es cómo hay un principio operativo donde lo comunitario tiene capacidad de movilización capacidad de lucha capacidad de veto o de impugnación a ciertas medidas y sobre todo capacidad de impugnación a formas sistemáticas de despojo o de desposición y que a la vez tiene la capacidad de plantear cuáles son las nuevas formas de explotación más allá como decíamos hoy de la figura asalariada de fábrica del trabajador representada en un sindicato hay algo de esas digamos dinámicas que me parece que pueden volver a plantear la cuestión de la clase si que tenga necesariamente el viejo lenguaje de clase pero están poniendo de nuevo la cuestión de clase en discusión que había quedado un poco de lado tengo la impresión cuando sólo hablábamos de movimientos sociales todo el lenguaje de los movimientos sociales en un momento sirvió para decir bueno ya no hay más clase obrera ya no hay más trabajadores ahora hay movimientos sociales estos son los repertorios estas son las formas de acción pero como si fuesen dos paradigmas muy distintos que en los años 80 90 de alguna manera dividió lo que se podía pensar y lo que los movimientos sociales pensaban tenían que ver como les decía antes con una gramática del poder que dejaba de lado la gramática de la explotación me parece que hoy estamos en condiciones de tratar de pensar de nuevo las cuestiones de clase es decir de poder y de explotación pero ya desplazados de la figura del trabajador de fábrica del trabajador representado en un sindicato sin que eso implique repensar por ejemplo qué significa nociones como salario nociones como representación gremial nociones como trabajo más allá del trabajo remunerado eso es también una cuestión que es fundamental para el feminismo por ejemplo entonces si entendemos digamos la conflictividad social vinculados a una serie de antagonismos que son múltiples y que no se concentran en el clásico antagonismo capital-trabajo pero no porque ya no refieran capital-trabajo sino porque capital-trabajo se ha multiplicado en la forma de conflictividad no se puede sintetizar en una única figura de conflicto me parece que eso también nos permite entender cuál es la conflictividad de hoy en los territorios porque esta dinámica de las finanzas de las que yo hablaba antes implican nuevos umbrales de violencia en los territorios es decir este aterrizaje de las finanzas de las que hablaba yo hace un ratito no es un aterrizaje digamos que se haga sin formas renovadas de violencia es decir que ya no exista la mediación salarial para la explotación o que no exista como forma privilegiada es decir que uno no pueda dar por sentado de que va a tener un salario para reproducirse implica nuevas formas de trabajo nuevas formas de explotación pero también nuevas formas de violencia porque la trama de economías ilegales que hoy intenta en los territorios ser el nuevo proveedor de trabajo implica otros márgenes de violencia implica otro modo de gestión de las relaciones sociales implica otros códigos en términos de territorio entonces eso obliga a calibrar de otra manera también digamos cómo funciona en ciertos momentos históricos como dicen algunas feministas marxistas la violencia como fuerza productiva es decir porque en ciertos momentos en que se reorganizan las relaciones de explotación la violencia cumple una función de fuerza productiva acá se se emparenta digamos porque hoy se vuelve desde muchas perspectivas teóricas hablar de un momento de acumulación originaria el mismo que hablaba Marx es decir se están reorganizando en términos violentos las formas de explotación se están produciendo nuevos cercamientos de estos que hablaba Marx y entonces esta figura de acumulación originaria no es una figura histórica pasada sino es la figura que se repite cada vez que las formas de explotación se tienen que reorganizar entonces por eso la cuestión del despojo la cuestión de los cercamientos la cuestión de lo común como eso a ser desposeído y al mismo tiempo umbrales de violencia y de conflictividad social que no se dejan leer en los marcos del conflicto capital trabajo entendido en términos clásicos pero al mismo tiempo lo que me parece que puede ser una clave interesante es bueno cómo se multiplica la conflictividad si multiplicamos las imágenes que tenemos del conflicto capital trabajo no dejamos de lado la cuestión del trabajo y sólo hablamos de movimientos sociales no dejamos de lado la cuestión de la explotación para hablar sólo de una gramática del poder sino cómo se combina eso y el efecto el resultado es multiplicar las formas que entendemos las imágenes que tenemos del conflicto capital trabajo porque hoy lo que vemos son formas múltiples del trabajo y las finanzas justamente con una capacidad de articulación de esa multiplicidad que es justamente hábil en coordinar esfuerzos muy distintos territorios muy distintos escalas distintas y el dispositivo de la deuda como dispositivo de coordinación de codificación y de traducción de esa multiplicidad entonces la cuestión del enfrentamiento con las finanzas es un punto fundamental y no es un enfrentamiento abstracto es decir las finanzas pensadas en su aterrizaje cotidiano las finanzas pensadas en su mediación de la inclusión social se nos aparecen mucho más cerca que además en combinación por ejemplo con la deuda de los estados con la deuda que pagamos en tantos en deuda en nuestros estados pero al mismo tiempo hay que pensar el nivel de endeudamiento personal y cómo eso se traduce en organización espacial territorial temporal en términos de obediencia pero también en términos de esta multiplicación del mundo del trabajo si les parece abrimos no sé la conversación la discusión porque son el cuarto o preguntas o comentarios o lo que les parezca me dicen si fui muy rápido me preguntaba ahí en el corte a los compañeros de la facultad si la discusión sobre economías populares acá en Rosario es una discusión que está generalizada si no si es más bien de ciertos espacios o de ciertos ámbitos cómo circula digamos esa esa discusión ¿no? 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 Hola, hola. Hola. Me parece importante, digamos, cuestionar el concepto de trabajo, la deconstrucción del concepto de trabajo, y, digamos, del trabajo mercantilizado, del trabajo asalariado, que tiene, como bien vos comentaba, una caída en estos últimos años. Y también pensar, digamos, los sujetos que van a ser parte de todo ese cambio, que ya son parte de todo ese cambio, digamos, de un movimiento de trabajo asalariado a un trabajo por ahí más bien antes de nada. Y, digamos, por ahí pensar o cuestionar desde el espacio de cada uno cómo podemos ayudar a que eso se genere o como el sujeto sería algo que tiene el concepto. Es la performance del micrófono. Bueno, nada más que dar una duda, capaz que no entendí nada, pero... No, vos dijiste que este término de explotación financiera sirve para subsanar, digamos, despojos previos. Digamos, o sea, acumulación por desposición previa, qué sé yo. La FJP es una forma de acumulación por desposición de un sistema previsional que supuestamente es cooperativo. Entonces, pero también al mismo tiempo, es como un comentario, al mismo tiempo dijiste que este imaginario que la economía popular, desde la visión más, si se quiere, gobierno progresista, es una economía de transición justamente... Y acá viene la pregunta de si ese gobierno progresista se está imaginando volver a un estadio anterior de esa economía popular, digamos, si yo esto lo entendí bien. O porque, digamos, la explotación financiera existe porque hay un despojo sobre algo. Y ese despojo se puede hablar, si es sobre el Estado de bienestar. Digamos, como historizar de dónde viene la economía popular. O sea, sobre qué surgió esa explotación financiera. Sobre qué es poco. No sé si me expliques. Sí, por eso decía que era tan importante hacer como la genealogía política de la economía popular, sino no como a veces aparece... Bueno, economía que apareció con la reactivación económica y que no se sabe bien qué es. Primero tiene este origen justamente la crisis. Eso le da su politicidad también, porque es la politización de las formas de reproducción cotidiana cuando no hay garantía de salario y cuando hay una disputa con el Estado por subsidios sociales. Es decir, el Estado no es que da subsidios porque sí, hay una disputa social para que eso acontezca. Entonces, por supuesto que ahí hay un despojo que tiene que ver con las privatizaciones de servicios y que eso es una forma de despojo en los sectores urbanos. Estamos más acostumbrados a pensar los despojos, por ejemplo, de tierras o las expulsiones, como le llaman a las que se hacen, de poblaciones campesinas o de poblaciones desplazadas por megaemprendimientos mineros. Pero, ¿cómo pensar el despojo en términos urbanos también? Bueno, hay un montón de maneras, desde las privatizaciones que vos decías hasta la cuestión, por ejemplo, habitacional o a la especulación inmobiliaria en las ciudades. Entonces, por supuesto que esa crisis del 2001 es una respuesta a una serie de despojos de infraestructura social, de infraestructura pública, de beneficios de lo que pudo haber sido beneficios en sus distintas variaciones nacionales del estado de bienestar. Y lo que digo es que esas economías populares trabajan sobre ese plano de despojo. Entonces, la explotación financiera no se explicaría sino porque vos tenés que reponer también, en términos privados, individuales, infraestructura con la que no contás. Y eso es la parte de despojo que se ve sobre todo en términos urbanos. Ahora, al mismo tiempo, creo que hay una discusión muy fuerte, digamos interesante para llevar adelante, sobre la forma de conexión entre extractivismo en un sentido literal, es decir, los emprendimientos de extracción de materia prima, pero también la extensión de la frontera del agronegocio y esa renta extraordinaria vinculada al subsidio de los planes sociales. Me parece que hay una manera muy llana de plantear esa discusión, que es decir, bueno, se da a los pobres para que no digan nada, para que no haya crítica, para que no haya protesta sobre formas de extracción literal que reprimaricen la economía. Me parece que es un poco más complejo que esa discusión, pero sí que hay una vinculación que hay que poder entender entre la explotación y la extracción en un sentido literal y la extracción en este sentido en términos de las finanzas. Bueno, ese es justo un desafío. ¿Qué significa resistir a las finanzas? ¿No? A la explotación financiera. Justamente si te endeudás, como les estaba diciendo, los últimos informes de endeudamiento es para comprar alimento. ¿No? Entonces, además son formas que promueven las tarjetas de los supermercados, por ejemplo, son formas de endeudamiento que se van multiplicando. Pero hoy también nadie está endeudado a una sola fuente o a una sola manera, ¿no? Sino que además te endeudás para pagar la deuda, que es más difícil de desobedecer o de entrar en mora porque entras en el veraz. Entonces, para eso te endeudás de otra manera, pagas esa deuda, pero quedas endeudada. O sea, me parece que hay una discusión muy fuerte de hasta qué punto se puede, digamos, desobedecer a la deuda, ¿no? O dejar de pagar en términos de, bueno, la experiencia que tuvimos de la crisis de cesación de pagos en términos generales. ¿Cómo podría pensarse hoy eso cuando, respecto del 2001 a hoy, el tipo de capilaridad de los dispositivos de endeudamiento es mucho mayor? Porque son además privado, personales, familiares. Entonces, ahí me parece que hay una discusión a qué significa ese desacato a la deuda y cómo esas formas de, digamos, de desacato al trabajo asalariado muy mal pago. Digo, bueno, alguien puede decir, bueno, yo hoy no trabajo de delivery porque lo que me pagan por trabajar de delivery es una miseria, pero sí hay otras ofertas de trabajo que tienen que ver con las economías ilegales, que son mucho más rentables y que van mucho mejor, por ejemplo, con la economía de deuda. Entonces, ahí hay algo que se va engarzando, digamos, sobre que a la vez es capaz de metabolizar un rechazo a un trabajo muy precario que es solucionado por una provisión, digamos, de empleo, de recursos y de ingresos por las economías ilegales. Pero, ¿cuál es el costo entre una y otro, digamos? Es, por ejemplo, los umbrales de violencia diferenciales que implica uno y otro. No porque no haya violencia en trabajar en 12 horas en un delivery, pero el tipo de exposición también y de riesgo que supone trabajo en economía ilegal es aceptar otro tipo de dinámica de violencia. Y al mismo tiempo no se puede negar que, por ejemplo, esos pibes jóvenes que prefieren trabajar en economía ilegal respecto de una economía que le ofrece trabajos hiperprecarios, hipermalpagos, no esté dando cuenta a la vez de un tipo de rechazo a ese trabajo precarizado. Entonces, es bien compleja. Ahí me parece la discusión que planteás. Y, bueno, creo que también hay una discusión desde el feminismo de cómo se enfrenta esa violencia de las finanzas en los barrios, por ejemplo. Gracias. 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 Acesión de la historia del despojo, ¿no? Cómo colonizar nuevos territorios y convertirlos en territorios de valorización. Entonces, las jubilaciones que no eran un territorio de valorización se privatizan y se convierten en un nuevo enclave o en un nuevo инfyamiento donde el capital puede aterrizarse. Ahora, esto que vos estabas diciendo, el sector textil, por supuesto que hay un engranaje de la cadena de valor y no solo en el sector textil, ¿no? que por supuesto clandestiniza parte de su producción, intenta sumergirla en la economía popular como si fuese la economía ilegal, no reconocida, no regulada, y a la vez está perfectamente anudada y conectada en estas cadenas de valor que terminan en el shopping o en la marca transnacional y en la exportación. Eso es muy claro, muy fuerte, y en ese sentido yo decía que las finanzas aparecen como el dispositivo de captura de todo tipo de territorio, de todas formas de producción de valor, de organización del trabajo, y en ese sentido su versatilidad. Deleuze y Guattari hablan en ese sentido de una capacidad polimórfica del capital, ir apropiándose de distintos modos de existencia y reformatearlos en términos de ley del valor. Esa sería justamente la habilidad del capital, especie de captura de vampirismo del capital, como decía Marx. Pero el punto ahí, lo que me parece que hay que pensar o investigar o estar atentos, es a qué formas de disputa en la economía popular hay respecto de esa norma de valor, hay respecto de esa norma de obediencia. Desde cierto punto de vista vos podés decir, no, son la parte baja del capital, están completamente anexadas, la frontera de valorización del capital cada vez se extiende más e incorpora a las economías populares y se puede decir así en la regulación del trabajo, la flexibilización del trabajo con India, etc. Me parece que en la medida en que, por lo menos en América Latina, estas economías tienen que ver con procesos de politización de la reproducción social, con formas de discusión de qué es el trabajo digno, con formas de disputa con el Estado, con formas de producción de instancias de soberanía política, de discusión política, que no se piensan puramente de sujetos victimizados o pasivos o población excluida, sino que son capaces de ciertas disputas políticas, bueno, ahí se abre una brecha de discusión de la relación de obediencia que es la relación social de capital. Si no, simplemente es suponer que la antología del capital es todo, y tiene una dinámica que va permanentemente absorbiendo y tomando todo lo que en principio le queda afuera y produce eso afuera simplemente para volver a incluirlo en términos de valorización. Digo, esa es una perspectiva, pero es la perspectiva del capital. Nada me queda afuera, nada se me va a resistir, todo logro reconectarlo en términos de valorización. Digo, me parece que desde el punto de vista de los conflictos y de las luchas, hay algo que hace resistencia a esa vocación, digamos, desbocada del capital. Y que tiene que ver, me parece, justamente con las formas de conflictividad social, con las formas en que ciertas luchas organizan un límite, una frontera o una capacidad de veto a la norma del capital. Digo, en las economías populares eso está en tensión permanentemente. Es que no pensaría las economías populares como una especie de unidad cerrada sobre sí mismas, o como enclave apartado del afuera, que llamarías, o si fueran el afuera de un adentro que es el capital. Me parece que hay que pensar en términos de tramas sociales, y no pensar como que son una especie de reducto aparte las economías populares. Si no hay, de nuevo estamos en la idea de una marginalidad, de una exclusión, de una especie de isla, que de vez en cuando se conecta con el afuera solamente en términos del capital. Me parece, digo, hoy si pensamos en términos de las economías populares informales en Argentina, es el 40% de la población. Estamos hablando de mayorías, no de economías marginales. Entonces, eso nos tiene que dar una escala de qué tipo de economías estamos hablando. Muchas veces cuando se dice, bueno, los emprendimientos, las formas de trabajo sin patrón, son formas residuales, anacrónicas, son todas maneras, me parece, de restarle el carácter mayoritario que tiene la forma de reproducción de la vida popular hoy. Y que digo, eso no son simplemente sin salario. Es gente que por ahí tiene salario, pero tiene salario tres meses y después no, o es un salario precario que se combina necesariamente con plan social, que se combina con changa, que tiene todas estas zonas liminales entre economía popular, economía informal, economía ilegal. Es decir, es una heterogeneidad que justamente funciona en términos de trama, no de gueto aparte. Creo que una forma de, digamos, de no reconocer su carácter mayoritario es pensar que son como una especie de guetos aislados de economía subsistencia. No es así. Me parece que hay que dar esa discusión que es también epistemológica, de cómo pensamos la economía social popular. Bueno, ahí hay toda una discusión entre social y popular sobre la subjetividad de las protagonistas y los protagonistas. Pero me parece que la cuestión es, bueno, qué es lo que no se resiste a esta... qué es lo que se resiste y qué es lo que no se resiste a esta norma de traducción de valor, a esta síntesis de valorización que es el capital. Bueno, seguimos mañana, si les parece. Gracias por las preguntas.